Haz posible lo imposible, mi barrio me respalda, un clásico de los mexicanos, la reinserción social también es prioridad. Estas son las noticias en Contrapeso Ciudadano. Por la pandemia y por los miles de empleos que se están perdiendo en México, fue creada la iniciativa Imposible MX. Su objetivo es buscar ayudar a los que perdieron su trabajo o fuente de ingresos a causa del COVID-19, a través de la venta de algunos productos como playeras, fundas para celular, obras o donaciones directas. Sus tres fundadores son jóvenes que quieren inspirar a las personas a hacer algo imposible. Iniciaron este proyecto para ayudar a Marta, una mujer que era mesera y se quedó sin trabajo por motivo de la contingencia. Hoy se vuelve un símbolo para todos aquellos que quieren cambiar la historia. Desde el inicio de Imposible, se ha logrado la venta de 190 playeras, 17 fundas para celular, tres productos imposibles, 11 obras y 25,512 pesos en donaciones. Puedes registrarte para donar o inscribir un producto imposible, cuyas ganancias serán para apoyar a más personas. Búscalos como www.imposible.mx Siempre es imposible, hasta que la unidad toca tu puerta. Una amiga tiene 55 años, trabajaba como mesera en un café que hoy está cerrado. Ahora sale cada día a buscar un trabajo que le pague el día, y así han pasado seis semanas. Lo supe hace una semana y ayudarle no es imposible. ¿Cuántas veces no has aplicado un mi barrio me respalda? Ante la pandemia, esto se vuelve realidad para apoyar a las personas más vulnerables ante la pandemia. El proyecto es creado por El Día Después, una asociación civil que surgió en 2018, con la intención de ser una herramienta de acercamiento con la ciudadanía para potencializar la labor de organizaciones, colectivos y movimientos sociales y llevar a cabo acciones contundentes. Mi barrio me respalda apoyan las personas que no pueden quedarse en casa y están en situación de riesgo, como las poblaciones callejeras, personas con VIH, trabajadoras sexuales, personas migrantes y deportadas, de la tercera edad, niños y niñas que viven en prisión con sus mamás. Puedes revisar todas las organizaciones que solicitan ayuda en www.eldiadespués.mx y entrar a la pestaña de Mi Barrio me respalda. ¿Qué puedes hacer para apoyar? Mi Barrio me respalda te acerca con organizaciones y colectivos que están trabajando con poblaciones callejeras, trabajadoras sexuales, VIH positivo, niños y niñas que viven en prisión, comunidades indígenas, familiares de personas desaparecidas y varias poblaciones más en situación de vulnerabilidad. Desde nuestras redes sociales puedes ubicar diversos llamados a la acción y opciones para sumarte. Búscalos con el hashtag Mi Barrio me respalda. El sistema penitenciario en México atraviesa por problemas en cuanto a la ausencia de programas para la reinserción social y los reclusos se enfrentan a una serie de imposibilidades en el mercado laboral. Los problemas en el sistema vienen desde la falta de personal capacitado para cumplir con lo establecido en la ley penitenciaria, en concordancia con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sobre la falta de atención a las personas que están siendo privadas de su libertad, ante la situación surge el programa Tejiendo Redes de Libertad, el cual plantea la posibilidad de apoyar e impulsar el proceso de reinserción social de las personas que egresan de un sistema de justicia penal. Carlos Roque, su fundador, expresa que la iniciativa parte de una trayectoria trabajando en proyectos que involucran procesos en comunidades vulnerables, donde plantean ofrecer acompañamiento psicológico a las personas que están en prisión y ofrecer una oportunidad de recibir asesorías en el área tecnológica para poder tener una oportunidad laboral al salir de prisión. Tejiendo Redes de Libertad se encuentra integrado por un equipo de psicólogos, trabajadores sociales, politólogos, antropólogos, quienes se encargan en la búsqueda de soluciones en el proceso de acompañamiento. Hola, soy Carlos Roque, fundador y gestor del proyecto de Tejiendo Redes de Libertad. Ponte el día en nuestro sitio web y síguenos en redes sociales como arroba contra peso C. No olvides suscribirte y activar la campanita para que te llegue la notificación de todos nuestros videos. Te dejamos todas las fuentes de información en la descripción. ¡Gracias!